Empezarás a escuchar, la biblioteca de Shlomo, abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. La biblioteca de Shlomo Hola que tal amigos de la biblioteca de Shlomo, bienvenidos una noche más a esto que es el misterio, a esto que son las leyendas, la historia, la filosofía, la oscuridad, la luz. En un balance simplemente perfecto, en un balance ideal. Hoy estaremos hablando sobre los grandes iniciados, basado en un libro que habla sobre los grandes iniciados. Ya que hemos estado continuando nuestra temática sobre la historia, sobre las leyendas, sobre estos personajes que parecen casi irreales. Que dudosamente la arqueología, la antropología, la historia no se atreve a dudar de su existencia. Ya es uno de los casos de el tres veces grande Hermes, que pocas veces se habla de él, que pocas veces hoy en día hablamos de la alquimia. Al menos de este lado del continente, pocas veces se menciona la magia de la alquimia, que realmente es magia y que realmente es ficción, y que realmente no es realidad. También vamos a hablar del trabajo iniciático, ¿qué quiere decir el iniciado? ¿Será que solamente es una alegoría o solamente es un invento de la mente? Bueno, también más adelante estaremos hablando sobre los evangelios según la filosofía iniciática. Estaremos hablando sobre este personaje Hermes Timegisto, un personaje que empezó la historia, la leyenda, en una de las civilizaciones más antiguas que ha existido en la humanidad de la historia. Y que están los datos reales, como la esfinge, que están ahí los datos reales y testigos, el ferviente sol y la arena, que están los datos reales, aquellas tumbas, aquellas lugares inexplorables todavía. Aquellos lugares mágicos, iniciaremos nuestro viaje al continente europeo, iniciaremos nuestro viaje hacia Grecia, hacia Egipto y luego nos iremos, si nos alcanza el tiempo, si nos es posible, hacia Israel, hacia esos lugares desconocidos. Pero toda nuestra historia empezó en el legendario Egipto, en el legendario desierto. Ese desierto que es testigo de todas las hazañas, de todas las leyendas, de toda la historia, de todo lo que no se ha podido contar aún, y si se ha contado, ha faltado el tiempo. Ni aún los grandes libros podrán describir la grandeza de esos personajes que dejaron huella en el transcurso de la humanidad. Ya estuvimos hablando de Krishma, y Zoroastro, que pocas veces se habla. Realmente, personajes que han cambiado la historia de la humanidad, más allá de llamarles niños índigos o niños cristal. ¿Cuántas reencarnaciones estos personajes han tenido que vivir para llegar? ¿O será que son personajes que vienen de más allá de las estrellas? O tal vez son personajes en el que habla el libro de Enoch, y el libro de Thoth, y las leyendas Hopi, y las historias de los mayas, y la astrología sumeria, y las tumbas de los faraones, que guardan secretos muy profundos, pero también los persas, pero también los vikingos, pero también los romanos, pero también los hebreos, pero también los atlantes. Las civilizaciones que ya no existen hoy en día, pero que crearon sus rastros, sus huellas, como hoy en día, todavía la arqueología se sigue preguntando, ¿De dónde vinieron los hebreos? ¿Quién fue este personaje que casi, casi es llamado venido de las estrellas? Un personaje singular, y así, a través de la historia, ha habido grandes iniciados, que han cambiado nuestra historia, de ver la historia. Más allá de la historia, más allá de la historia, más allá de la historia, más allá de los libros, más allá de lo escrito, más allá de lo pensado aún. Ahí están las evidencias. Bueno, para mí es un privilegio estar contigo esta noche, y antemano te quiero dar las gracias por tus descargas. Gracias a los amigos de Evox, a los amigos de Spreaker, a todos sus seguidores, que han amablemente pasado la voz, que aquí estamos. Aquí se está encontrando ese punto mediático, ese balance perfecto entre la luz y la oscuridad, donde ninguna ni otra es más, ninguna otra es menos, simplemente en completa armonía. Quiero dar gracias a los amigos de YouTube, te invito a que te suscribas al canal de Ser Tu Ser, para que literalmente puedas escuchar este audio, por los 45 minutos que nos sobran. Que faltaría tiempo para hablar de toda esta temática tan interesante, tan apasionante, la historia más allá de cualquier pensamiento humano. Una historia que las estrellas han sido testigos a través de miles y miles de años. Que no alcanzaría el tiempo para seguir platicando. Pero bueno, te dejo con esa introducción, y quiero hacer un énfasis muy breve. Hace algunos minutos me informaron que un ser querido mío, literalmente, se quitó la vida. Y me siento desconcertado, pero sé que este programa, él lo está escuchando desde otra dimensión, desde otro panorama. Y quiero dedicar este programa a Douglas Anderson, un gran amigo, un gran hermano, en paz descanse. Y bueno, te quiero dejar con esta introducción, del gran maestro Hermes. Hoy, estoy en el segundo lugar de un nuevo de los grandes iniciadores. Dios, mi amado Hermes Grimegisto, es un hombre griego, de un personaje, mítico, que se asocia a un gran sufletismo, del dios egipcio. Hermes Grimegisto, daeuti, trot, en griego, y el dios Heleneo, Hermes. Hermes Grimegisto, significa, el tres veces grande. Mercuris, el tres veces grande. Mercuris, del ma-signus. En este emergisto, es mencionado, que modernamente, en la literatura ocultista, como el sabio egipcio, paralelo al dios Tóxano. También, egipcio, que creó la alquimia. Y desarrolló un sistema de creencias, metafísicas, que hoy es conocido como, Hermetismo. Para algunos pensadores medievales, Hermes Grimegisto fue un profeta pagano, que anunció, el aprendimiento del cristianismo. Se alejaba como un estudios de la alquimia, como la tabla de Esmeralda. Que fue traducida del latín al inglés, por Isaac Newton. Y de filosofía, como el Corpus Hermeticum. No obstante, debido a la carencia de evidencias, concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico, se ha ido construyendo, poco a poco, a través de la edad media. Hasta la actualidad. Sobre todo, a partir, del resurgimiento, del erotismo. Y del exeterismo. Es una parte, literalmente desconocida, de este personaje, Hermes. El tres veces, el tres veces grande. El tres veces, elevado. El tres veces superior. El tres veces iniciado. Estaremos hablando, sobre la historia de Hermes. ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál es su leyenda? ¿Cuál fue su legado? Y de lo que nos ha dejado, a través del tiempo, la tabla de Esmeralda.